Sí, carácter, acá me está. No te cagas de risa los detalles. Me decupo eso, ¿verdad? La selección quería elegir, por favor. La selección quería elegir los detalles. No te cagas de risa, me decupo. No te cagas de risa los detalles. No te pongas de risa los detalles, por favor.